Un saludo muy cordial a todos los participantes del Diplomado, Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar. En esta oportunidad vamos a hablar de otro gran personaje histórico, de Francisco de Miranda. Un personaje sobre el cual se ha dicho y escrito mucho y que sin embargo permanece casi desconocido no solamente para los venezolanos y venezolanas sino también en toda América. La mayor parte de sus biógrafos se han quedado en el anecdotario, en recrear su vida como de viajero incansable o en el recuento de sus acciones militares que no fueron pocas y que le hacen ser incluso el único americano quizás hasta el único hombre en el mundo de participar en las tres grandes revoluciones que a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX cambiaron la historia mundial. Como sabemos también que es lo que más se dice fue un hombre ilustrado por excelencia pero más que eso y como lo ratifican numerosos testimonios fue el más ardiente defensor de la libertad dicho textualmente por varios de los que lo conocieron y en consecuencia un incansable luchador contra toda forma de exclusión o de opresión tratarse esta del dominio de un pueblo sobre otro o de un estado contra su ciudadano e incluso contra la opresión del hombre sobre la mujer. Pero lo que queremos subrayar hoy es más importante aún. Miranda fue el primero en tener clara conciencia del ser americano y de la necesidad de clarificar sus notas esenciales. Como parte de ese proceso de clarificación de la identidad encontramos en él la preocupación por determinar aquellas características del ser americano que permitían distinguirlo del ser español y que lo hacían sujeto por tanto de un proyecto distinto al pensado desde el centro imperial. Apoyándose en descripciones de viajeros como por ejemplo de Ponce Miranda describe a los americanos como inteligentes, laboriosos, honestos, nobles y naturalmente dotados de una serie de capacidades cuyo desarrollo se había visto impedido dada la opresión a la que habían sido sometidos durante tres siglos y de la cual se hacía necesario librarse de inmediato para dejar de ser, cito, habitantes desventurados, prisioneros en su propio país, degradados en su inteligencia y convertidos en supersticiosos, humildes y despreciables a causa de la ignorancia en la cual nos han mantenido. Cierro la cita. Y es esa conciencia de esa situación la que lo lleva concomitantemente a firmar el derecho que tienen los americanos a rechazar esta dominación tan opresiva como tiránica que nos ha venido negando desde hace mucho tiempo. En otras palabras, para Miranda, para que el proceso de afirmación de América llegara a completarse, había que enfrentar primero esa situación de negación del ser americano. Negación que él percibe tempranamente, como lo muestra la denuncia que formula en la representación que le dirige a Carlos III en 1785 sobre la desventaja que significaba el nacer en suelo americano. Una desventaja que le va a enfatizar también a O'Higgins en una carta que le escribe en 1799 instándolo a que no se deje discriminar por ello, sino que por el contrario, redoble su amor por la patria. Único sentimiento le dice que podrá sostenerte en sus esfuerzos por la independencia de América. Es decir, que con Miranda se reconoce por primera vez de manera expresa que hay una situación de negación de la esencia de los americanos y que en consecuencia estos, como hombres dignos, tienen todo el derecho o están plenamente justificados para rebelarse contra aquello que los niega. Seremos libres, seremos hombres, seremos nación. Entre esto y la esclavitud no hay medio. Deliberar sería una infamia. La afirmación entonces del ser americano resulta para Miranda inconciliable con cualquier forma de sujeción. Ser para él es ser libre, porque solo en libertad se puede ser verdaderamente hombre como solo en libertad un pueblo puede llegar a convertirse verdaderamente en nación. Y allí pues que el proyecto político de Miranda se plantee desde sus inicios mismos acompañado de una búsqueda real de la identidad de nuestra América y, consecuencialmente, de una definición del ser americano. Una búsqueda que comienza a cristalizar ya en 1783 en el forjamiento del nombre Colombia y del gentilicio colombiano como afirmación de una conciencia de saberse siendo otro que la totalidad vigente y como proyecto histórico de construcción de una nueva realidad. De esta conciencia de América como entidad existente de suyo, esto es como distinta ontológicamente de España, se desprenden de inmediato dos nociones fundamentales sobre las que girará el pensamiento y la acción de Miranda. La primera de esas nociones es la de su derecho intrínseco a la libertad. La segunda, la de su unidad continental. Es decir, identidad, independencia y unidad, esas tres nociones formarán parte indisoluble del proyecto emancipador que se plantea Miranda y tanto se va a ocupar de fundamentar teóricamente el derecho a la libertad de todas las colonias que conforman la América Meridional como de justificar y argumentar a favor de la integración de todas sus partes en una única nación, esa nación que se llamaría Colombia. Una unión sin la cual, cito, no sería posible conquistar una sólida y libre independencia. Entonces, identidad, independencia y unidad son, para Miranda, ideas indisolubles y constituyen la clave para que nuestra América llegue a convertirse en un bloque de poder que contribuya a equilibrar el mundo. A la justificación de ellas dedicará largas horas de estudio, discutirá con los políticos más compiscos del momento, escribirá innumerables cartas, artículos de prensa, proclama y hasta en 1810 editará un periódico llamado El Colombiano. Para este análisis de esta problemática, Miranda se va a apoyar en El Padre de las Casas, en John Locke y en Emmer Battelle, uno de los publicistas más famosos de la época, para refutar con ellos, con ayuda de ellos, los pretendidos derechos de conquista y colonización de España sobre América, siendo también con ellos de paso uno de los primeros americanos en desarrollar un discurso abiertamente anticolonialista. Y esto lo podemos ver reflejado en el proyecto que le presenta, por ejemplo, al primer ministro inglés, William Pitt, en 1790, donde le plantea como exigencia fundamental la necesidad que tiene la América Española de que Inglaterra, cito, le ayude a sacudir la opresión infame en que España la tiene constituida. Es decir, está asumiendo como causal de insurrección, no un hecho circunstancial, como podría serlo tener el derecho al libre comercio, no, sino una razón esencial. América ha sido constituida como oprimida. Esta afirmación de Miranda, hecha 20 años antes de que se constituya la primera junta de gobierno en Caracas, refleja claramente, en primer lugar, la conciencia del hecho colonial. Ya no se trata de la limitación de derechos particulares, sino de la negación de todos aquellos derechos esenciales que en tanto hombres, hoy diríamos también mujeres, tienen los americanos. En otras palabras, se trataba de la negación del ser americano mismo. Una vez establecida y hecha consciente esta condición colonial, Miranda se plantea entonces como un imperativo la negación de dicha negación, que no es otra cosa que la inmediata acción superadora de dicha condición y la subsecuente afirmación del ser propio. Leo esta cita. En esta situación, pues, escuchen bien, en esta situación, pues, la América se cree con todo derecho a repeler una dominación igualmente opresiva que tiránica y formarse para sí un gobierno libre, sabio y equitativo, con la forma que sea más adaptable al país, al clima y al índole de sus habitantes. Y de seguida pasa a fundamentar teóricamente esta acción liberadora, examinando y contraponiendo argumentos capaces de invalidar los posibles alegatos de España ante esta pretensión de emancipación. ¿Qué hace Miranda entonces? Como primer paso en esa justificación teórica del derecho de los pueblos suramericanos a la libertad, Miranda insiste en señalar expresamente la responsabilidad que en estas crueldades han tenido los reyes de España. ¿O es que acaso, se pregunta él, no habían estos autorizados a sus gobernadores y demás oficiales civiles y militares de las indias occidentales a llevar por fuerza mujeres e hijas de aquellos indios que no quisiesen reconocer su soberanía, a ser esclavas a estas mujeres y a estos muchachos, a venderlos como tales y a disponer de ellos a su voluntad? En fin, ¿no los ha autorizado ellos, él, apoderarse de sus bienes y hacerles todo el mal posible, matándolos como vasallos desobedientes y rebeldes? Y aquí concluye el lenguaje paternal de la Corte de Madrid. Mire, el valor histórico de esta acusación directa contra los reyes de España es algo que aún no ha sido valorado debidamente, porque lejos de salvaguardar la figura real, como había sido el caso en casi todas las protestas y levantamientos ocurridos hasta ese momento, que cerraban siempre con la frase, abajo del mal gobierno, vive el rey, Miranda insiste en subrayar la responsabilidad ética y política del monarca en todo cuanto ha ocurrido y ocurre en América. Fíjense que incluso cuando se crea la primera junta de gobierno en Caracas, se habla de establecer un gobierno autónomo para preservar los derechos del rey, los derechos del Fernando VII, que estaba preso por Napoleón. Pero Miranda, muchísimos años antes, ya estás responsabilizando al rey ética y políticamente de los desmanes que sus agentes efectuaban en América. Sabe además, Miranda, que es allí donde radica la dificultad mayor en cuanto a poder probar la legitimidad de la causa independentista y lograr juntar la voluntad de los criollos en torno a ese proyecto emancipador. Lograr romper la identificación rey-patria será una tarea más difícil de cumplir que armar la propia expedición libertadora. Y Miranda estuvo siempre consciente de ello. No le cabía duda alguna de que la independencia era necesaria y que era posible alcanzarla, fuera con ayuda de Inglaterra o de otra potencia, o fuera con los propios recursos, como llegará a asumirlo más tarde, cuando el desengaño ante las promesas incumplidas por los supuestos aliados lo enfrenta a la realidad de los verdaderos intereses de esa potencia. Sin embargo, no se imaginaba cuán difícil sería que sus propios compatriotas comprendieran lo que para él era, desde al menos fines de 1783, una verdad y un mandato histórico ineludible. De nada le valieron todas las proclamas que divulgó y que fueron escritas con la pasión que brota de saber que se está trabajando por una causa justa y por la defensa de los derechos más esenciales del ser humano. De nada valió tampoco su gran esfuerzo editorial a través del periódico El Colombiano, publicado cada 15 días entre marzo y mayo de 1810, y cuyo objetivo era dar a conocer a los habitantes del Nuevo Mundo el Estado Real de las Cosas de España para, según las ocurrencias, tomar el partido que juega inconveniente en tan peligrosa crisis. Vale decir de paso que este periódico, que es el primero de corte independentista que se publica en Europa, constituyó en sí un verdadero esfuerzo de información alternativa contra la rígida censura y que con su envío clandestino, por supuesto, a las diversas provincias de América, se pretendía no sólo proveer a los americanos de una información objetiva y veraz de lo que realmente estaba ocurriendo en España, sino que se intentaba también, a través de la deconstrucción del discurso oficial, mostrar los mecanismos mediante los cuales el imperio pretendía seguir enajenando la voluntad de sus siervos de ultramar. A pesar de haberse documentado la recepción de este periódico en casi toda América, desde México hasta Buenos Aires y Río de Janeiro, tampoco esto valió de mucho para hacer inclinar el interés de la élite criolla hacia la necesidad de la inmediata independencia. Y cuando la fuerza de los acontecimientos los llevó a constituirse en juntas autónomas, tuvo Miranda todavía que esforzar no sólo su regreso a Caracas y su aceptación como miembro del primer Congreso Constituyente, sino más aún, debió valerse de sus mejores recursos oratorios para convencerlos, dentro de ese Congreso Constituyente, de que la discusión sobre la declaración definitiva de la independencia se imponía con urgencia por sobre cualquier otra problemática. A nuestro juicio, la diferencia radical entre Miranda y estos criollos estuvo en el grado de conciencia del hecho colonial y en el saber asumir esa condición no como un destino impuesto o una situación a la que le bastaba enmendarle ciertas deficiencias para afianzar los propios privilegios, sino como una negación ontológica y un desafío ético que exigía de los americanos asumir el riesgo de la libertad plena. Lo que a su vez implicaba, tal como Miranda lo había aprendido de Bartolomé de las Casas, que el poder político no podía ser visto como un instrumento de dominación de unos hombres sobre otros, sino como un instrumento de liberación y de realización de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Desde esta concepción, Miranda no podía ver las luchas de independencia como una empresa de unos pocos, sino como una lucha colectiva. Un movimiento insurreccional parcial podría dañar a la masa entera. Y por esas mismas razones, se muestra convencido de que la única manera de consolidar la independencia en el continente era fortaleciendo esa unión a través también de un único proyecto colectivo. Para sustentar su propuesta de unión indispensable de toda esa América Meridional, va a recurrir a argumentos geopolíticos, económicos y hasta socioculturales, como puede contatarse en la llamada Acta o Instrucción de París de 1797, a la que podemos considerar como el primer documento integracionista referido a nuestra América. 1797. Los fundamentos de esa unidad continental los establece Miranda a diversos niveles. En primer lugar, en una justificación histórico-política que proviene del hecho mismo de la dominación española. Lo que él decía, hemos sido oprimidos del mismo modo. Se trataba de la existencia de una problemática social, política y económica idéntica en toda la América Meridional y para cual no había sino una única solución, la independencia. además de la justificación aportada por el hecho de haber sido secularmente injuriados del mismo modo, Miranda va a encontrar otras razones, tal vez más esenciales, que determinan la necesidad y las ventajas de la integración. Una de carácter cultural, la otra de naturaleza económica. En el primer caso, Miranda insiste en la existencia de una comunidad de lengua, de religión y de costumbre que subyacía a las formas de la dominación y que actuando como una especie de fuerza centrípeta había permitido crear a pesar de ella una cierta identidad americana. No dudaba de que una vez conquistada la independencia sería entonces posible construir sobre esta base cultural unitaria un solo estado y la integración entonces se constituye así, se presenta así ya como un proyecto político. Con este objetivo en mente y tomando como base la relación establecida por Montesquieu entre extensión del territorio y formas de gobierno, Miranda comienza a buscar una fórmula que garantice por una parte la preservación de la autonomía de las diferentes villas y regiones, lo que continúa además siendo hoy uno de los principales obstáculos para la integración, lo hemos visto en los recientes ensayos integracionistas que se han venido dando en nuestra América. Pero al mismo tiempo esa unión debería asegurar un cambio sin convulsiones y el establecimiento de una sana y juiciosa libertad civil. Miranda tenía mucho temor a la anarquía y buscaba siempre un término medio que permitiera conciliar los intereses de todos en pro de una sabia libertad civil como él la llamaba. Además, esto despropiciaría una eficiente administración de las finanzas y una potenciación y complementariedad en el uso de los recursos propios, todo ello combinado con una efectiva defensa común del territorio ante cualquier amenaza externa. pero no solo Miranda se ocupa de sustentar la necesidad de esta integración sobre bases culturales y políticas, sino que particularmente llama la atención el énfasis que ponen los aspectos económicos, estableciendo una directa correlación entre progreso económico y forma de gobierno. Cito, el establecimiento de un gobierno independiente al estimular la actividad creadora y garantizar el provecho exclusivo de los recursos le permitirá a la América Meridional Integrada competir con las potencias más reputadas del mundo. Si a esto se añade el hecho de que estos recursos eran casi ilimitados como todavía hoy lo son, a no dudar que Colombia no solo se pondría a la par de las otras naciones del mundo, sino que hasta podría llegar a constituirse ya misma en un bloque de poder. De hecho, con una perspectiva claramente geopolítica, Miranda ve a la América estableciendo alianzas de larga duración con los Estados Unidos y con Inglaterra, tanto de carácter militar a fin de contener la ambición destructiva y devastadora del sistema francés, como también alianzas de tipo financiera y comercial. La integración americana entonces es propuesta no solamente como condición de existencia para unas colonias que se han independizado, sino también como una vía de recuperación del retardo que en el progreso mundial le habían ocasionado esos tres siglos de dependencia colonial. Si extrapolamos estos planteamientos al mundo actual, encontramos en ellos elementos de extraordinaria vigencia, tales como la necesidad de un mundo multipolar, en el cual Colombia en este caso sería nuestra América, habría de constituirse en uno de dichos polos, alianzas bancarias, acuerdos de cooperación regionales, convenios comerciales bilaterales y trilaterales, igualdad en las relaciones de intercambio, etc. Luego, en el proyecto constitucional que escribe en 1801, la idea unificadora se concretiza especialmente, espacialmente, al proponer Miranda que sea Panamá la sede de ese congreso continental, indicando en el plan de gobierno que lo acompaña que se construya también en el Istmo una villa federal o ciudad capital a la que se daría el nombre de Colombo, así como se había construido Washington en Estados Unidos para que fuera la capital de la nueva nación. Se convierte así Miranda también en el primero en presentar el Istmo como centro geopolítico de la América Meridional y esto reconocido hasta por las propias autoridades españolas como lo prueba una carta que el embajador de España en Londres Juan Luis Ruiz de Apodaca le dirige al gobierno francés que estaba en ese momento rigiendo en Madrid con fecha 17 de julio de 1809 que se puede ver en el libro de Ángel Grisante Miranda juzgado por los funcionarios españoles de su tiempo. De esta manera entonces el proyecto de Miranda aunque no llegó a realizarse digamos que se implanta en la mentalidad de los americanos del momento. De hecho la idea es retomada por Bolívar quien en 1815 en su carta de Jamaica propone la reunión en Panamá de un congreso de las repúblicas americanas independientes lo que no se concretará hasta 1826 aunque los objetivos de este congreso convocado por Bolívar tendían más bien al establecimiento de alianza entre varias repúblicas independientes y no a la constitución de una sola nación como proponía Miranda es evidente que es Miranda a quien es a Miranda quien corresponde la paternidad de la idea general de una unión americana. Bueno finalizamos subrayando que para Miranda la independencia es una cuestión de dignidad de nuestra afirmación como pueblo es una cuestión de afirmación cultural Miranda lo sintetizó muy bien cuando dijo solo independientes es que podremos decir que ya no seremos extranjeros en nuestro propio país cuando la independencia se logre dice en 1801 la patria no será ya una voz sin significado en nuestra lengua se tiene patria verdadera cuando un pueblo depende solo de sí mismo sin que ninguna autoridad extranjera tenga derecho para dominarnos y todo esto lo tenía Miranda en mente cuando desembarca en la vela en coro el 3 de agosto de 1806 cuando en arbol en alta mar primero y luego en el fortín San Pedro la bandera tricolor de Miranda de Colombia perdón cuando en arbol la bandera tricolor de Colombia y cuando fija en la puerta de la catedral su proclama llamando a los habitantes de esa futura nación que él imagina poderosa a empuñar las armas para conquistar la libertad no lo logró en el momento evidentemente pero cuatro años más tarde regresará a Caracas y su presencia sin duda alguna va a galvanizar esas fuerzas emergentes ávidas de nuevas referencias hasta lograr que sean lo suficientemente fuertes como para imponer la ruptura total con el antiguo orden junto con Bolívar Miranda encabezará la manifestación de júbilo que celebra la declaración de independencia el 5 de julio de 1811 justo es decir que por sobre las descalificaciones de las que fue objeto hasta de parte de los propios criollos que estaban en ese congreso en ese momento él había triunfado fueron 28 años de lucha de preparación personal de cientos y cientos de libros leídos de discusiones con políticos e intelectuales de casi el mundo entero de cientos de páginas escritas sin seguridad de ser leídas y aceptadas por su compatriota de viajes de huidas de desesperanzas y frustraciones como en las tantas veces en que se sintió traicionado por los ingleses por los franceses por los norteamericanos pero fueron también 28 años de sueños de imaginar colonias liberadas de diseñar uniformes para el ejército del pueblo libre de Colombia de enarbular banderas de planificar el despegue económico de Colombia de analizar las alianzas comerciales y bancarias más convenientes de sopesar las mejores fórmulas de gobierno en fin de soñar una Colombia unida regida por la libertad y la igualdad entre todos sus habitantes y ahí estaba esa Colombia haciéndose realidad ese 5 de julio de 1811 pero creemos que con lo dicho hasta aquí basta para demostrar que Miranda no fue un precursor más de las luchas de independencia sino más que eso fue el primer gestor de esa patria nueva que habría que construir una vez conquistada la independencia definitiva por lo que también Miranda debe ser considerado uno de nuestros primeros libertadores muchísimas gracias bueno muchísimas gracias por su atención y los invito a ver todos los videos y materiales de apoyo que se encuentran en el canal youtube del diplomado de la vida y obra del libertador Simón Bolívar no se contenten solo con ver estos videos busquen también además otro material de apoyo es necesario indagar en nuestras raíces históricas para tener clara esa conciencia que Miranda decía seremos libres seremos pueblos seremos nación pero solo con conocimiento así que los invito a seguir aprendiendo cada vez más de este esfuerzo que hace el centro de estudios Simón Bolívar y por supuesto extender este conocimiento que vayan adquiriendo a su entorno familiar grupal social comunitario etcétera hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!